¿Qué animal tiene la mordida más fuerte? ¿Tú qué crees? Probablemente habrás pensado en un tiburón o en alguna especie felina, o quizás en algún tipo de cocodrilo, porque el fascinante tiranosaurio Rex ya no cuenta, solo cuentan aquellos animales que no están extintos. Así que preguntarnos qué animal tiene la mordida más fuerte del mundo es sumamente válido. Los investigadores han utilizado varios métodos para estimar la fuerza de las mordidas de los animales, empresados como PCI, Libra de Fuerzas por Pulgada Cuadrada. Se sabe que los animales más grandes como el tiburón o el cocodrilo, llevan las ventajas en esta clasificación. Sin embargo, aquí te enterarás de algunos animales que ni siquiera son carnívoros, pero tienen una mordida anormalmente fuerte. Así que ponte cómodo porque comenzaré con el top 10 animales con la mandíbula más poderosa, y los clasificaré de menor a mayor. Tigre de Bengala Con una mordida de 1050 PCI, los tigres de bengala son los miembros más grandes de la familia de los felinos, y son reconocidos por su poder y fuerza. A pesar de su reputación temible, la mayoría de los tigres evitan a los humanos, pero los pocos que no lo hacen son los responsables de la muerte de muchos seres humanos en la India, lugar donde viven estos tigres. Su método de caza, al igual que los leones, es morder a la garganta de su presa, a fin de cortar el flujo de aire y sangre hacia la cabeza, pero casi con el doble de fuerza que la del león. Iena Con una mordida de 1100 PCI, este animal no es tan bonito ni intimidante, pero tiene unos dientes que están diseñados para el consumo de alimentos gruesos, triturar y romper huesos grandes. Se han reportado que trituran los huesos de una jirafa sin mucha dificultad. Su leche contiene el calcio más rico de todos los depredadores de la tierra, gracias a los huesos que comen. Oso Polar Con una mordida de 1235 PCI, los osos polares son algunos de los mamíferos más fuertes y más duros del mundo, y como tales tienen una fuerza de mordida muy potente. Su alimentación consiste principalmente de focas, así que son carnívoros, y tienen la capacidad de caminar y nadar a grandes distancias a través del hielo y sus aguas heladas. Oso Grizzly Con una mordida de 1250 PCI, es una de las superespecies del oso pardo más grande del planeta. También es la especie de oso más agresiva del mundo. Estos osos pueden alcanzar los 500 kilogramos de peso y medir los 3 metros. Pueden llegar a correr hasta los 65 kilómetros por hora. Se alimentan principalmente de vallas y nueces, así que son omnívoros. Se cree que han desarrollado la mordida más poderosa de su gremio, ya que debido a su gran tamaño son incapaces de trepar a los árboles. Tiburón Toro Con una mordida de 1250 PCI, el tiburón toro es un animal agresivo que suele vivir cerca de áreas muy pobladas, como las costas tropicales. Tienen la mordedura más fuerte entre los peces, pero también posee dientes muy afilados, lo que lo hacen tan peligrosos. Este robusto y fuerte espécimen es muy territorial y ataca a la menor provocación. Pueden alcanzar los 3 metros y medio de largo y los podemos encontrar en aguas dulces y saladas. Hey, hagamos una pausa para recordarte que si estás disfrutando del contenido te suscribas al canal para que me apoyes. No te cuesta nada, es gratis, pero a mí me ayuda un montón. Gorila de espalda plateada Con una mordida de 1300 PCI, como son vegetarianos, nos sorprende que los gorilas puedan tener una mordedura tan poderosa. Sus mandíbulas se han adaptado principalmente para masticar plantas muy fuertes y duras, como el bambú. Sus dientes son blancos y grandes, pero no son muy fuertes. Sin embargo, tienen muy desarrollados los músculos del cuello y la mandíbula, lo que les da una fuerte fuerza de mordida. Hipopótamo Con una mordida de 1821 PCI, los hipopótamos podrían no parecer que poseen una fuerte mordida, pero la verdad es que estos enormes animales tienen muy poderosos músculos de la mandíbula. Aunque son herbívoros, tienen la mordida más fuerte entre todos los mamíferos. Es uno de los mamíferos más temidos de África. Son muy agresivos y territoriales. Se han reportado ataques a botes pequeños y a su tripulación. También han asesinado a muchas personas. Se dice que con esa fuerza de la mandíbula podrían aplastar un cráneo fácilmente. Cocodrilo americano Con una mordida de 2125 PCI, el cocodrilo americano es la historia de éxito poco común de un animal en peligro de extinción, que no solo se salvó de la extinción, sino que también es uno de los depredadores más feroces y mortíferos en el mundo. Con el tercer mordisco más poderoso. En el sur de Florida queda una pequeña población, pero la mayoría se encuentra en el sur de México, América Central, el Caribe y el norte de Sudamérica. Su hábitat predilecto son las aguas dulces o salobres de los estuarios fluviales, las lagunas costeras y los manglares. Cocodrilo del Nilo Con una mordida de 5000 PCI, el cocodrilo del Nilo tiene una bien merecida reputación como uno de los devoradores de hombres más crueles en toda África. Se estima que hasta más de 200 personas podrían morir cada año en las fauces de un cocodrilo del Nilo, que también pasa a tener la segunda mordida más poderosa del reino animal. Con machos que pueden llegar a medir hasta 6 metros, es el cocodrilo más grande de África y probablemente el segundo más grande del mundo después del cocodrilo marino. Cocodrilo de agua salada Con una mordida de 7700 PCI, en pocas palabras el cocodrilo de agua salada es el reptil vivo más grande del mundo, así como el mayor depredador terrestre y de ribera en el mundo. Los machos de esta especie pueden alcanzar hasta los 7 metros de largo y pesar hasta los 1500 kilos, y además tienen la mordida más fuerte a más medida en el mundo animal. Por si fuera poco su tamaño, lo más destacable de este animal es su peligrosidad. Se trata de un animal extremadamente agresivo, letal, con instinto asesino. Existen muchísimos casos documentados de ataques peligrosos de cocodrilos de agua salada a seres humanos.